En Chile, se espera con expectativas la próxima reunión del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, que tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad Mexicana de Guadalajara. Para este país, la reunión del Consejo Fundada en 1967 consolidará la presencia de Chile y México en el escenario de la Cuenca del Pacífico, sobre todo cuando México trata de conformar el Estado Común de América del Norte. Si se lograra impulsar la concreción de este entendimiento entre México, Estados Unidos y Canadá, por una parte, y quedar Chile en vísperas de adquirir la acción en este mercado de libre comercio en países tan trascendentales como los que he mencionado, creo que conste cuál es nuestra posición y cuán importante es para nosotros el hecho de tener éxito en que estas economías se vinculen en este sentido de economía abierta. El presidente del Comité Chileno del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico sostuvo que la postura de México en este nuevo encuentro es vital por la apertura de su economía a las naciones latinoamericanas. Así que se está jugando esta carta y cómo se ha vinculado política y económicamente con países como Australia, países como Nueva Zelanda, todos los distintos pueblos que están en la cuenca surasiática del Pacífico y últimamente con Chile, hace que cambie absolutamente la gravedad del comercio mundial. Pienso que si México ha tomado esta decisión, Chile lo acompaña. Si se logra el éxito que esperamos con la vinculación de los mercados de Norteamérica, el centro comercial del mundo ineludiblemente va a ser el Pacífico. Actualmente, 18 empresas del Consejo Económico de la Cuenca, integrados por una docena de países. La red, según la parte chilena, carga el estancamiento de las negociaciones del GATT, conocidas como la Ronda... Gracias. Gracias. Gracias.